¿El actor británico Daniel Jacob Radcliffe, el famoso intérprete de Harry Potter, podría ser judío? Bueno, la pregunta ha saltado recientemente después de una publicación fotográfica, en donde muestra el joven actor dentro de su escuela en Londres, utilizando tefilín. Y tal vez para sorpresa, o no de muchos, la respuesta a la pregunta sobre su judaidad es afirmativa. La madre de Daniel es judía y su padre es un protestante originario de Irlanda del Norte. Según las leyes judaicas, judío es aquel que nace de vientre judío, o en su defecto, por conversión. Esperamos que esta experiencia espiritual, o regreso a sus raíces, del talentoso actor, lo motive muy pronto a visitar Tierra Santa, donde seguro muchos de sus fans lo esperarán gustosamente. Les habló Are Gustavo Calderón para Infolive TV.